los cinco minutos de dios 8 de octubre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén es fácil caer en una angustia en la de preocuparse en exceso de si me ven o no me ven si me estiman o no me estiman si me valoran o se olvidan de mí si me corresponden o me dejan de corresponder no podemos hacer depender nuestra vida de los demás por más que nuestra vida tenga su proyección en los demás cada uno de nosotros tiene su propia conciencia y a esa conciencia le debe fidelidad no podemos apartarnos de la ruta del bien y de la verdad porque los que nos rodean reconozcan o dejen de reconocer nuestras aptitudes interpreten bien o mal nuestras intenciones acepten o rechacen nuestra colaboración al fin nosotros estamos obligados a poner nuestra acción no estamos obligados a que los demás acepten nuestra acción gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén